Japón se convirtió en el quinto país de la historia en llegar a la Luna cuando su nave espacial sin astronautas aterrizó en la superficie lunar la madrugada del sábado. Aunque fuentes oficiales indicaron que necesitan más tiempo para evaluar si se cumplió la misión prioritaria de lograr un alunizaje preciso. Un problema en la generación de energía podría además acortar la misión. El proyecto fue el fruto de dos décadas de trabajo en tecnología de precisión por parte de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón.